Mario, capital mundial del fútbol, es el nombre del monumento que se inauguró ayer por la tarde y con los detalles está Marina, nuevo atractivo turístico para la ciudad en un día tan especial, además en el día del cumpleaños de Leo Messi, Marina. Sin duda, se suma a un nuevo punto turístico a la ciudad de Rosario, un nuevo lugar en el que vamos a tener que acercarnos, sacar el celular y apuntar bien esa selfie porque, claro, estamos hablando del monumento a los mundialistas, jugadores y jugadoras que pasaron por la ciudad de Rosario, que tuvieron una cierta victoria acá, que también nacieron muchos de ellos acá, se formaron y en el día de ayer se dio a conocer y es lo que tenemos a nuestras espaldas, una pelota gigante que hace que la ciudad sea la capital mundial del fútbol. Pero para eso estamos con Alejandra Mateos que nos va a contar con más detalles de qué se trata este descubrimiento. Alejandra, buen día. Buen día a todos. Bueno, como vos bien decías, Rosario, capital mundial del fútbol, la ciudad que más jugadores le ha dado a la selección argentina. No queríamos dejar de hacer este homenaje a los futbolistas, hombres o mujeres, que nacieron en la ciudad de Rosario o que se formaron en la ciudad de Rosario, que jugaron en los clubes de Rosario y participaron en los distintos mundiales a lo largo de la historia. Entonces, está esta pelota y en el piso hay distintos gajos de pelota según los años de los mundiales, quienes fueron los que participaron, los jugadores o los directores técnicos que participaron en esos mundiales. Bueno, ¿con qué nombres nos vamos a encontrar en esas placas? Bueno, empezando por Messi, Di María, Angelito Correa, Scaloni, de ahí para atrás, con una gran cantidad de jugadores. De hecho, ayer le hicimos un homenaje a César Luis Menotti. Estuvo su hijo participando de la inauguración. Y bueno, como vos bien decís, es un nuevo punto panorámico, una foto opportunity para quienes nos visitan o para los rosarinos también, que podés hacer la foto con el monumento de fondo o con el río Paraná también de fondo, según cómo esté el sol. Bueno, nosotros estábamos recién analizando la perspectiva desde acá, ¿no? Cómo se ve la pelota, el monumento, cómo se ve un poquito de todo. En la foto se puede apreciar un gran panorama. Así es. Mucha información en este lugar, que sin dudas es el punto turístico por excelencia de los rosarinos, quienes nos visitan, el Monumento Nacional a la Bandera, donde también está la escultura de Manuel Belgrano, el cenotafio a nuestros héroes de Malvinas, el río Paraná, la estación fluvial y ahora también el fútbol, que donde se celebran las victorias, en el monumento. Entonces nos parecía que la pelota tenía que estar cerca del monumento. Y además, un dato no menor, es que esta pelota fue donada a la ciudad por la misma empresa que hizo el cartel de Rosario, que como bien decía ayer el intendente, en el momento más difícil de la ciudad, en plena pandemia, trabajamos en la realización de ese cartel que fue donado, que hoy está en el Parque de las Colectividades, y ahora nos donó esta pelota. Bueno, y la fecha donde se inaugura esta pelota tampoco es aleatoria. Es el cumpleaños de Messi en el día de hoy, el mes de la bandera. Sí, era eso, ¿no? Coincidirla con todas estas celebraciones por el 20 de junio, que Rosario contó con una gran cantidad de actividades, una agenda muy rica, muy variada, muy diversa. Y también con la Copa América, que Argentina comenzó con el pie derecho, como se dice, y además hoy el cumpleaños de Messi, que ayer a partir de las 12 de la noche, o de las 0 horas de hoy, apareció intervenida la pelota con iluminación, con un feliz cumpleaños, Leo. Bueno, ¿cómo queda esta pelota? ¿Así de blanca o la vamos a ver diferente a partir de ahora? Bueno, ayer la dejamos blanca justamente para poder intervenirla con iluminación, pero la idea es que a partir de ahora empiece a estar celeste y blanca, con los colores de la Argentina. Bueno, y por supuesto, la ciudad de Rosario instalándose cada vez más como la capital mundial del fútbol. Capital mundial del fútbol, ciudad del deporte. Ayer estuvimos, de hecho, celebrando el Día del Olímpico, y el Comité Olímpico Argentino estuvo presente acá en la ciudad de Rosario, su presidente y una delegación de 12 personas, para celebrar el Día del Olimpismo en calle recreativa, pero también para participar de la inauguración de esta pelota y con quienes venimos trabajando también para seguir posicionando a Rosario como sede de grandes eventos deportivos. Muchísimas gracias, Alejandra. A ustedes.